Por la fecha 5 de la Superliga de este año, Boca y River reavituaban el superclásico del fútbol argentino. Claramente no era un primer tiempo en el cual River debería haberse ido ganando por uno o por más goles, porque la verdad que Boca no jugó absolutamente a nada, un Boca en el cual la verdad que llamó la atención el planteo táctico que quiso poner a su BT Gustavo Alfaro, poniendo una especie de triple 5 más allá de ponerlos por los costados, con De Rossi, Marconi y Capaldo, poniendo a Alexis McAllister por un costado sabiendo muy bien que donde mejor rinde es por el centro del campo, poniendo a Soldano, que es un típico 9 tirado hacia la derecha y poniendo como única referencia de ataque, si se quiere decir o de 9, a Hurtado que si bien es un delantero escurridizo no es el típico 9, uno se podría imaginar un poco más a Soldano tirado al medio y Hurtado jugando hacia el costado, pero viendo como jugó Boca al primer tiempo se entendió exactamente lo que hizo hacer Alfaro, defender absolutamente todo, quedar absolutamente sometido a un dominio de River que no tuvo chances claras, eso es cierto, la verdad que no lo exigieron muchísimo Andrada, que dicho eso de paso también llegó a romper el récord de la historia de Boca con la mayor cantidad de minutos imbatidos, 783 minutos, al margen de esto la verdad que River no inquietó muchísimo, pero la verdad que Boca no pateó una sola vez al arco y muy pocas veces logró pasar la mitad de la cancha. Ya en el segundo tiempo la temática fue muy similar, River siguió manteniendo el dominio del partido, quizás un poco menos claro respecto a Boca que quizás le encontró más la vuelta a poderse refugiar en la mitad de la cancha y también atrás y de esta manera no permitir el juego del millonario que igualmente tuvo todo el tiempo la posición y el dominio del juego, la verdad que en cuanto a situaciones claras, si bien claramente debería haber ganado River por cuanto a dominio, por lo que fue el partido en general, Boca no propuso absolutamente nada más que jugar un poco a la contra de una que otra pelota parada, la verdad que River tampoco tuvo grandes chances, quizás se recuerda una de Martínez Cuarta que pasa por arriba el travesaño, un tiro de Borré que en el área después de un buen pase del otro delantero termina definiendo a las manos de Andrada, Boca no tuvo tampoco grandes chances, un tiro libre de Carlos Tevez, una jugada media sucia que le pega a McAllister y a Armani supuestamente a la doca y terminan dando corne, aunque entiendo que no, jugadas polémicas tampoco hubo tantas, si bien en River en varias ocasiones se tiraron en el área, ninguna me pareció que haya sido penal, si quizás la polémica de la que Hurtado supuestamente ha dado una plancha intentando pegarle a la pelota, la verdad que creo que es interpretación pura, claramente no va a pegar, va a pegarle a la pelota, pero también termina dándole un planchazo importante a Pablo Díaz, por lo cual tanto rojo o amarilla podría haber sido tranquilamente, al mismo tiempo entiendo que Enzo Pérez se podría haber ido amonestado, o sea, doblemente amonestado y expulsado por varias acciones del juego, al margen de esto, de cara a lo que se viene, que son los partidos de la Copa Libertadores, lo veo mucho mejor posicionado a River, Boca no jugó absolutamente a nada, entiendo que fue el planteo del faro, pero creo que erró, no es la idea, Boca sí, no entiendo cómo pude llegar a pasar una final de Copa Libertadores frente a un River que no tuvo su gran tarde en cuanto a inspiración de los delanteros y en cuanto a definiciones, pero si le metía un gol, realmente le hubiera arruinado completamente los papeles, a un Boca que, como les digo, intentó jugar la contra y la pelota parada, pero en ningún momento, ni de cerca pudo inquietar al River de Gallardo, que fue muy superior en el partido. Así que nada más gente, espero que les haya gustado el análisis, como les digo, eso es mi opinión, los invito a que en los comentarios me digan ustedes qué les pareció el partido, creo que más o menos todos vamos a coincidir en lo mismo, que River fue bastante superior, que me dejen en los comentarios ideas para los videos y nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!